La Banda de Bandas La Banda de Bandas Y creo que es un momento So igual, you know, ellos están celebrando Sus 20 años de estar You know, juntos como bandas So ellos se establecieron en el 2003 Y ya estamos en 2023 And 20 years later Como hemos dicho antes en los capítulos Onde hemos hablado de ellos Que aún siguen haciendo historia And ese weekend El fin de semana pasado No es diferente, right? They made another story Yeah No, y como pasó Pues solo el manager agarró un mensaje Pues We're the Q Forum We want to work with you guys esta vez And it was a new opportunity They went on for it They're like, pues ¿por qué no? Ah, eso no me lo sabía Qué padre Ok So eso ni ellos se lo estaban buscando Right? It was nomás una oportunidad Que se presentó para ellos En respeto a que El manager del Q Forum Les mandó un email Pues en el nivel que están ahorita I mean Yeah Obviously, right? Ya La Banda de Bandas Esa es The classic Es un clásico So Obvio que el Q Forum Que también es Uno de los venues más grandes Aquí en California Que diga Hey We want to add them on our wall Oh yeah La padre que tienen Yeah Sí Eso es una de mis cosas favoritas Esa la miré cuando Estuvimos ahí con los temerarios Que hicimos el show con los temerarios So para los que no saben En el forum Go ahead, man You tell the story Alright, thank you Y no Estoy Estoy bien emocionado Pues súper emocionado Para decir esta historia Porque mi hermano hasta Él es uno de los que pintó Los nombres allí And that is so dope So So yeah En el Q Forum Tienen Una lista de todos los artistas Comedians Todos los que han ido Comediantes que Han estado allí Entonces Ahí puedes caminar Y ves temerarios Ves el Buki Ves Marco Antonio Solo Pues puedes ver Todos los que han estado allí Y ahora Por la primera vez En la pader Va a salir Banda MS Oh, cool Y una cosa que también Hay artistas que les gusta un venue Y lo repiten Ellos regresan una y otra vez Porque les gusta Entonces hay artistas que ya Están en la pared Dos, tres, cuatro veces Ojalá que para la banda MS Esta sea la primera De muchas veces Que se tiene Yeah I mean Pues para mí Es Staples Center Porque Era donde estaba Kobe antes El Staples Center Pues Está maravilloso Pero para Que sea la primera vez En el Forum Y pues estaba también Ahí en el Press Conference Que tuvieron La conferencia Que tuvieron Para anunciar Los dos días Con Eren Muñoz También En el Kia Forum Y No No sé si Todos esperaban esto Para mí Me salió como una sorpresa Porque Pues ya tenemos Creo que como unos años Que hemos estado En Staples Center Yeah, yeah Es algo So igual Right It's 20 years They gotta do something different Quieren hacer algo Un poquito diferente Quieren Continuar You know ¿Cómo se dice? Shaking the tables Entonces And What better way Than To do a different venue De hacer un show En un lugar Completamente diferente So Yeah It was freaking awesome Una No estuvo Eden Muñoz con ellos Estuvo Los dos de la S Okay So that was cool That was really cool So como les dije A mí me tocó trabajar Y a mí me encanta Me encanta Ver el show Que ponen Porque si La neta Le dan Todo Yeah No, ellos sí Ellos se nota que Cuando están cantando Se les sale la emoción El amor La pasión La pasión Todo Me quedo pues corazón Todos se enamoran aquí Yeah Of course Todos terminan enamorados Yeah Después de Después de conciertos De banda MS Pues Nueve meses después Salen muchos Nuevos días Yes Entonces Una de las cosas Que a mí me encantó So on Friday We actually had Tuvimos Surprise Guest So Estuvo allí Presente En el concierto Que estuvo nomás Ahí disfrutando La chiquis Oh wow Si Ok I didn't expect that I know I know So estuvo la chiquis En el concierto She was you know Enjoying the show Y luego la subieron a cantar Y cantó la canción Inolvidable That we all know Is you know De su mamá So that was so beautiful To see So subieron a los Riveras A la familia Rivera Ella y sus hermanos Yeah So that was super cool So that was like Oh my god That was a nice surprise Y luego después de eso Subieron a alguien Que nosotros ya conocemos Y que somos super fans de Que viene siendo Yarita Oh yeah Eso sí vi Eso sí vi Y Oh dude She deserves it Like Ella es muy Su corazón es Grandísimo Grandísimo Agregue de conocerla En Anaheim Con Frontera Y Dude Ella ya Ella se merece Todo lo que le viene Porque Se nota que Ella sí lo agradece Y Hasta para ella Se le hace como Wow Like I'm really here Como Sí A pesar de que está super joven Right A pesar de que es una baby Yeah Ella la humildad Y la gratitud En su corazón Lo lleva Bien estampado Right Like She's so grateful She's so humble She's so chill She's so down to earth And we love her We love her Yeah Honestly Era una muy Bonita experiencia De conocerla Y Y ver como You know Just humildes Yeah No hay otra palabra más Humildes Con mucha gratitud Para todos Especialmente Para los fans Right Sí Yeah So y ahora sí Cambiando un poquito De gears Manny So platícame Me estabas diciendo Una historia De tu amiga Right That she's a super fan Y que estaba emocionada So platícanos What happened there Pues En cada show Si conozco a los fans Si conozco Cómo es para ellos Era la mercancía Sí Pero para esta vez Era un poco diferente Porque Pues Mi mejor amiga Es super fan De banda Mese Y ha estado queriendo Ir por años A un concierto de ellos Entonces me quedé como Ok Pues Cool Va a ir Y Yo le miré Que estaba poniendo En su Story de Instagram Pues Que agarró la chamara Que agarró las playeras I'm like Oh Like Wow Like Entonces Era Para mí se me hizo muy Pues sí Like muy chido Que Wow Like Estoy viendo Mi amiga Me está enseñando Cómo es Los fans Que agarran en la mercancía Y No sé si se le olvidó O si Se me olvidó Mencionarle Que nosotros Himos de mercancía Pero le estaba preguntando Manny ¿Qué tipo de amigo Eres Que no le dices A tu amiga Que es Super fan De banda Mese Que trabajas tú Con la banda Mese Es que algunas veces Cuando me preguntan En ¿Qué trabajo Yo solo digo Oh pues Merch No Retail Yo trabajo En retail Ay Manuel Yo trabajo Con playeras Ajá Que tiene 20 años Y yo dije Ok Ok So Like Fans Actually Do Los fans Pues si les pone Atención a estas cosas Si claro Claro Definitivamente Es algo muy diferente Pues Para nosotros Porque Ya podemos ver Los ojos De Un fan Directamente Si Si Claro Creo que es una cosa Esa es una cosa Que si disfruté mucho Este fin de semana Porque cuando son Así Back to back Shows A veces Nos toca ver A las mismas personas A las mismas caras Que van Un día Y el otro También And then Just conociendo A la diferente gente Siempre Al principio Al fin del show Nosotros Siempre estamos Around our booths Donde estamos Vendiendo la mercancía Y A mi Me encantó Ya entiendo Lo que siempre Dices Manny De que Te encanta Hablar con los fans Hablar con ellos Conectarte con ellos Porque si I think that was My favorite part too De los dos days Porque con todos Te llevas algo diferente Tienes una conexión Diferente Hablas sobre algo Diferente Right So it was just cool Like a lot of Muchos de los fans Cuando You know Me pude aplicar con ellos Me dicen like Oh Trabajas con la banda And I'm like Yeah You know We do this Y luego también Trabajamos con tal 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 And they're like What That's freaking crazy Y ahí andan que Like se emocionan Ellos también So it's so cool Like para ver Me encanta Cuando Pues sí Les decíamos Oh no Pues sí También trabajamos Con este grupo Con este grupo Y luego se quedan Oh Corazón Me recuerdo De ese torro They're like Yeah man I remember this Estaban Lo vi cuando Compré mercancía Con temerarios Los del torito Esos somos nosotros I'm like Yeah Pues esos son Esos son los artistas Que hacemos Hacemos temerarios Alejandro Fernández Y pues Grupo Frontera Este año Y se quedan like Oh no wonder man That's freaking cool Corazón me recuerdo De ese torro I'm like Yeah Like yeah Pues cada vez que lo vemos Sabemos que vamos a ver Algo bueno Así es Yeah Que somos We're the number one Number one merch For the number one fan No y eso Eso es lo que les sorprende A muchas personas Que se quedan como Like No pues Honestamente Es muy buena calidad Y Agradecemos los precios Porque no No están Ridículos No es 60 dólares Por una playera De manga corta Yes And I think That's what That's what makes them Like Kind of appreciate it more And that's why We appreciate it more Claro Porque ya sabes Que nosotros los latinos Nos gusta lo bueno barato Yeah Bueno bonito y barato Yeah No pues yo también No voy a mentira Entonces Entonces cuando sí You know Comparamos con diferentes artistas Que You know De inglés O de otro género Que tienen playeras De 70 80 dólares We're like What And then you look at ours And you're like Oh Okay That's not bad Sacrifico una chela o dos Por mi playera Pues sí I mean Solo la chambara Pues tenemos Una nueva de Grupo Frontera Y luego también tenemos esta Y hasta tuvimos una de Temerarios Y todas están de 130 para abajo Sí La de Temerarios estaba 80 La de Bandamese es 100 Y luego la de Grupo Frontera 130 Y me recuerdo cuando Iba a comprar una de G-Easy Uno de los artistas que me gusta La chambara de él era 350 Y pues la iba a comprar como Pero me quedé like I mean Esa misma calidad Es A mí me gustan más estas Porque Pues porque son los grupos Que estamos conectados Sí Correcto Y Se me hizo como pues I mean Por ese precio Like No está mal Comparada a lo que cobran Otros artistas Sí 350 para arriba Gracias a Dios que no la compré Pero sí Para mí Creo que eso es algo Que me gusta De lo que podemos hacer No No cortamos Corners Nosotros Para nosotros Ok pues Vamos a dar buena calidad Y vamos a ver Cómo la podemos dar A buen precio Claro Claro Exacto Exacto Y ese es nuestro pensamiento And right And it's always For the fan So ¿Qué podemos hacer nosotros Que es lo mejor De nuestro trabajo Que podemos hacer Para poder dárselo Al fan De You know Our best work For them Sí Y lo más que lo pienso Creo que Eso Lo que Lo que nos conecta mucho Con Banda MS Y Aritza Y con Grupo Frontera De que Agradecemos los fans Porque sin ellos No estaríamos aquí Claro Claro It's all It's because of them Es por ellos Honestamente sí Pues gracias a Dios Los fans Que nos apoyan En todo Y que les encanta La mercancía Que hacemos Que tenemos nosotros Exacto Exacto Y So hablando De la mercancía One thing That we did do different Para estos shows Solamente So para Cuando estamos en el Kia Una de las cosas Que hicimos un poquito Diferente Fue que hicimos Un Literally Limited edition Hoodie Oh yeah And Tan So para todos los fans Que conocen nuestras líneas Para todos los artistas Siempre tenemos Un hoodie Negro Right Because that's what Everybody loves Just a black hoodie Black hoodie With a design Que es especial Para el artista Con el que estamos trabajando Yeah Right Que es único para ellos Sin embargo El hoodie La sudadera Es negra Para este show We said You know what It's at the Kia Es en nuestro Es en nuestro Backyard Vamos a hacer algo diferente Y eso es lo que hicimos So hicimos un hoodie En tan En café So Ay no Odio que no está ahí Porque quería una Ah Te la perdiste Yeah So sí salieron bien padres So es el mismo diseño Que tiene el black El black hoodie La sudadera negra No más que La imprimimos En un En un Este En una sudadera Tan Beige Right Sí So Como dijimos Es nomás De un día para otro Lo hicimos Where it was like Hey you know what We're gonna do something different Like bug it Let's go Right Yeah Y es Fue muy popular So para toda la gente Que estuvo En el Kia El viernes 23 Y sábado 24 Y que compraron Su tan hoodie Quiero que sepan Que es edición Especial Literal Solamente imprimimos Como What was it Banny like No Era como 24 de cada size Yeah So maybe like 60 70 Algo así Si era Super Lo máximo Yeah Lo máximo Como maybe 80 Yeah Super Limited edition So si Si alcanzaron Una sudadera tan Yeah Úsenla con mucho orgullo Porque son las únicas Que imprimimos ¿Tú te gracia una? I did it No 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 te la puedo robar No tampoco yo No no me voy a robar So Si vamos a tener Creo que solamente Tenemos Like maybe Five or six left Algo así Sí Y van a estar disponibles Para el fin de semana Que vamos a estar En North Carolina Porque es donde siguen Ahorita la banda Mese So para la gente Que You know Échenle ojo Para mi gente De North Carolina De Carolina del Norte Ya pasen por su hoodie Antes de que Manny Se lo robe Ok Porque ya lo miro Con esa cara de travieso Lo que estoy escuchando Es que hay una para mí So That was super cool So Eso me encantó Que hicimos Este fin de semana So again Era algo que dijimos ¿Sabes qué? Es un show especial Es algo histórico Es algo que Que Nunca va a pasar Una vez Like por primera vez Right So we said You know what Let's do something different Y como somos Los mejores De los mejores Y somos bien chingones We made it happen En un día Literalmente en un día Literalmente en un día Like we just decided Decidimos el ¿Qué? El jueves El jueves ¿Sabes qué? Tenemos que hacer algo especial Para este show We have 10 hoodies Let's do it Let's do it La que siempre quieres usar Y nunca te dejo I know Entonces mucha gente You know Porque estrenamos La chamarra Cuando la banda Mesa hizo su anuncia Back in February I think it was Algo así O marzo Cuando ellos anunciaron Que iban a estar en el Kia Estrenamos esta chamarra En ese press conference En esa conferencia Entonces It was so cool Para mí se me hizo tan chido Mirar la chamarra Vendiéndose tanto En el forum Right? Because it was like Oh my God Tuvimos la conferencia aquí Hace 3, 4 months And now Esto es lo que la gente Estaba esperando Right? Like this jacket No, y me recuerdo Que Alan se la quería quitar Yeah No se la quería quitar Y todos Porque llevamos dos Entonces una Era para Alan Y no se la quería quitar Y luego la otra Todos estaban Oh me puedo tomar un video Me puedo tomar una foto Me puedo tomar Me la puedo llevar Me la puedo comprar ahorita I was like Ah, todavía no Espérense en unos Como unos meses Y luego se quedaron Me vas a dejar Esperando tanto tiempo I'm like Yeah You gotta wait Pues sí Y cuando Cuando llegaron Luego todos preguntaron ¿Ya puedo grabar mi chamarra? Sí Así es So para mí Se me hizo tan padre Like The jacket Que estrenamos Yeah In the conference Estuvo disponible En el concierto Y mucha gente Les encantó Right Everybody loved it Y todos estaban comprando Su chamarra Es que es un Pues Con esa chamarra Tienes estilo Si vas a Hacer desmadre Pues Te quedas calientito Yes Y Pues si vamos a Hablando de meses También Enseñas tu amor Con eso That's why I like it Sí Creo que No es algo como Tan flashy Yeah It's flashy It's flashy Enough though Like no es algo que Es como super In your face Es como algo like Ah Suficiente Suficiente Ajá Tienes un toquecito Es el sazón Ándale Es el sazón Sí So that was super cool Right Y you know Fue Fue emocionante Nomás ver todo Como Como fluyó Todo Como se llenó El You know Kia Forum Como se llenó Con la gente Toda la gente desmadrosa Toda nuestra gente latina De todos lados del mundo I missed out That's okay Tú también estabas echando Tu propio desmadre Con frontera Yeah So that was super cool Yeah I mean Para mí fue un fin de semana Emocionante Fue algo Inolvidable Definitely Definitely I mean yeah Just Solamente con Lo que dijiste de Chiquis Llegando allí Sí Eso De lo que dicen No ha pasado antes No So that was awesome So para ver que la subieron Para que You know Ahí hay su hermana y su hermano Y que cantó Este La canción de su mamá And then Yeah Followed by that Que subieron a Yaritza Que también You know We love her again Yeah Fue algo nomás Sino super padre So I loved it It was Era un show Back to back shows Fenomenales Fenomenales Yeah Yeah Now I understand Because Because there were Many people There Yeah 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 All right So Can't wait for this weekend If you want to If you want to Vayan a BandaMS Official .com Por toda su mercancía De la banda MS Yeah 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 Ahí pueden agarrar su chamara Que Ashley no me deja poner O la gorra que yo tengo puesta So Manny Hay un sitio Que se llama VandaMS Oficial.com Donde puedes comprar Tu chamarra oficial De la banda MS No me puedes dejar Usar chamara So Yeah So that's it for us today guys Muchísimas Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Yeah Hasta luego Sousa 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 Sousa